Felipe Luis para marcarlo y está amonestado Di María recorta la metió para el Pipa Vaya, 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 vaya La Bessi para el otro lado, viene al centro Al pocho, al pocho, al pocho, al pocho Cantalo, 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 cantalo Goooooool 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 Argentino, 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 argentino Hasta el alma, argentino Gran jugada del Fideo Notable Di María Bien por el Pipa y apareció Tenía que aparecer, sí, claro que tenía que aparecer Y apareció La Bessi Le comió la espalda a Vaní Alves Y definió contra el arco brasileño Y ahora más contento y ahora más tranquilo Argentina 1, Brasil 0 Para acá Brasil, pelotazo largo para Dani Alves Se viene Dani Alves Ahí va Alves con la pelota Sigue Dani Alves, metió el centro Tres dedos Travesaño Gol de Brasil Señoras y señores Gol de Brasil Lucas Dima Ha empatado el seleccionado brasileño A los 13 minutos del segundo tiempo Le quedó para Lucas Dima Zurdazo la pelota Se metió después de un palón Que había pegado en el travesaño Señoras y señores El partido está 1 a 1 en 13 minutos De la segunda parte Entre Argentina y Brasil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!